señoras y señores, vamos de una, vamos a ver este partido de Champions, el resumen Barcelona ante el... no sé cómo se dice ante el Royal mire el pase, mire el pase, mire el pase, mire el pase ok, la coge, la manosea, el pase esto es un golazo de Ibao Feli, el portero se ha quedado un poco sonso, pero bueno coño viejo, coño de nuevo viene la jugada, viene pero bueno, de este partido quedan muchas cosas interesantes, récord para la Minyamal de ser el más joven en debutar en Champions, Lewandowski llega a su gol número 100 en competencias de la UEFA, entonces y una victoria muy buena ante un débil Antwerp, yo no sé cómo se dice eso, Antwerp, Antwerp, no sé mi gente, ya ustedes saben, bendiciones, se les quiere y ya ustedes saben, bendiciones, se les quiere